Sueña, sueña mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta canción que para ti forjé Duerme, duerme tranquila mi dulce bien que contemplándote con pasión la noche pasaré Yo bien quisiera que nada apartarnos pudiera jamás porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita ideal Duerme, duerme tranquila mi dulce bien que contemplándote con pasión la noche pasaré Música Yo bien quisiera que nada apartarnos pudiera jamás Porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita ideal Duerme, duerme mientras yo te arrullaré Con el hechizo de mi canción que para ti canté Música 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 Música